Debido al impacto de las lluvias durante este año, infraestructura como diques, puentes, entre otros, fueron fuertemente afectadas por las emergencias. Por lo tanto, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias trabaja en la rehabilitación de obras en diferentes cantones que permiten la recuperación y rehabilitación de infraestructura. Con recursos provenientes del Fondo Nacional de Emergencias, la Comisión realiza una inversión que supera los 22.600 millones de colones en la rehabilitación de 58 obras que beneficiarán a más de 541.000 personas de comunidades de diferentes partes del territorio nacional. En proceso de ejecución hay 27 proyectos con una inversión aproximada a 11.358 millones de colones. Destacan obras de protección en los sectores de Palmar Sur, Palmar Norte y Ciudad Cortés en el río Grande de Térraba. Fueron entregadas un total de 12 obras con gran impacto social y económico para las comunidades, en las que destacan los estudios técnicos para el control de inundaciones de la cuenca del río de Coto, Colorado, para la protección de los cantones de Corredores y Golfito. Producto de siete meses de emergencia, por las constantes inundaciones se presentaron crecidas de ríos, la obstrucción de cauces y caminos. Por tal razón, de forma inmediata, la Comisión Nacional de Emergencia realizó 289 intervenciones en caminos, ríos y zonas de deslizamiento en cantones como Buenos Aires, Corredores y Cotobrus. Esta pronta respuesta y coordinación con las municipalidades permitió la rehabilitación de los servicios y reactivación productiva. Durante este año, distintos fenómenos atmosféricos como el fenómeno La Niña, huracanes como Bonnie y Julia generaron montos de lluvia importante en el territorio nacional, por lo que muchos cantones se vieron impactados a lo largo del país. Los comités de emergencias atendieron más de 6.209 reportes por inundaciones, principalmente en los cantones de Golfito, que fueron 552, y el mes donde más emergencias se presentaron fue octubre. Cabe indicar que la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias emitió 60 alertas por lluvias y se utilizaron los cuatro niveles de esta, verde, amarillo, naranja y rojo, con base en los informes del Instituto Meteorológico Nacional.